¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Oh! ¡Tronquita! ¡Oh! ¡Gosa no verá el club! ¡Y también en Tabasco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé que pasa a esa niña. No sé que es lo que quiere. Bailar con que ella no baila su papá. ¿Qué dice su papá? ¿Qué no le dice su mamá? ¿Qué sí? ¡Que baile Lupita! Sí, sí! ¡Que baile esa niña! Sí, sí! ¡Que quiere bailar! Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 sí, sí, sí Mambo, 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 mam ¡Gracias! ¡Gracias!